Una persona ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital tras producirse una deflagración de gas en un piso ubicado en la calle Virgen de la Paz del municipio de Mijas. El teléfono único de emergencias 112 Andalucía recibió el aviso de un particular que informaba del incidente a las 3 de la tarde de este miércoles por lo que de forma inmediata activó a los bomberos de Mijas, a la policía local, a la Guardia Civil y a la empresa pública de emergencias sanitarias. Una persona resultó herida y fue evacuada al hospital Costa del Sol. La deflagración se debió a una acumulación de gas en el ambiente causada por una posible fuga de gas en alguna de las conducciones de una bombona y que causó daños en una puerta, cristales de ventanas y en algunos muebles.